Amigos, aquí continuamos con otro nuevo video más, tengan ustedes un buen día, como pueden ver aquí viene don Antonio, este video se trata de que don Antonio nos pidió ayuda, que lo viniéramos a apoyar en... Bueno, entonces este video se trata de que don Antonio nos pidió ayuda, como les dije, verdad, de que él tiene mucha ropa que lavar. Don Antonio, pero primero echemosle agua. Por eso, pero se vea, no, es que él se va a llevar esa ropa para los lavaderos para no mojar la mochila, me imagino. No, pero la mochila se puede lavar también, está bien sucia. Ajá, también, pues don Antonio se lava la mochila, pues. Ajá, y entonces, como pueden ver aquí anda William, Chiqui y el cuate. Hola amigo, bendiciones. Así es, amigo. Un dólar en la mochila, dice. Sí, ¿encontró un dólar don Antonio? No, son dos. Ah, pues entonces aquí venimos a lavar ropa, a ayudarle a lavar ropa a don Antonio, porque tiene muchas ropas sucias, dice. Y entonces ahí él trae su toalla y todo, y se va a echar un buen baño, va don Antonio. Voy a cambiar, esta es la ropa nueva que me ha comprado don Nelly, ve. Ah, ropa nueva trae, entonces. Está bien. Ya era tiempo para que usara don Antonio. Que ahí en el traba de la casa, que es lo de azar que hay, por eso mismo, ahora se va a ponerlo, pero como dice don Nelly, que se compró para gozarlo. Sí, es cierto. No, para guardarlo. Vale, es cierto. Sí, no, pues la verdad que sí, verdad, porque eso se compró para usar o no, para guardarlo, dice. Ajá. Ah, bien traje mi calzoneta, que fue grande. Sí. ¿Se la va a poner? Sí, se la va a poner. Ah, va a esperar. Bueno, entonces, como pueden ver, ahí don Antonio se quitó el pantalón, porque no se quiere meter con pantalón. Y trajo ahí su pantaloneta o calzoneta, como le puedan llamar ustedes. Se amarró con pita, porque ya la fábrica de cincho ya no hay. Porque él bien dijo de una vez, aunque sea grande, pero me la voy a poner. Sí. Sí, la verdad que sí. Lo importante es que viene a lavar su ropa, don Antonio. Pues sí, así es. Así es, y entonces aquí están, bueno, hay que bajar los baños, pues. ¿No es que don Antonio? Sí, hay que empezar, porque él también va a lavar, ¿verdad? ¿Y yo voy a lavar? Ajá, nosotros nada más venimos aquí a apoyarlo a él, igual a lavarle la ropa. ¿Dónde? Salgo yo de la casa, ¿ven? ¿Ah? Conontado suelo, conontado suelo, conontado suelo, conontado suelo, conontado suelo, conontado suelo, lo de azar que hay el camión que compró suelo, la máquina, y los vio. Mmm. Sí, bueno. Y a mí me cuesta el lavar de lona, porque es más tierno, ¿cuándo se piensa? ¿Ah? Si yo antes lavaba mi ropa. Sí. Yo estaba solo antes. De lavar, de la de mi papá. Había, no tiene el piso en la cocina. ¿Cómo digo? Ahí en la casa hay lavado, pero es poco. Lo que pasa es que la pila está en el corredor y es piso. La cocina no se ha terminado de tirar el piso, entonces, este, tengo que sacar el agua con escoba para afuera. Ah, le cuesta mucho. Ajá, me cuesta en cada mejilla. No, pero en el río se lava más rápido y se lava más... Ajá, y se baña uno más mejor. Ah, sí, se baña uno mejor y se lava bien la ropa. Porque en cambio en una pila cuesta un poquito. Mira, ya están los patos. Vamos, Juan Antonio. Pero la mochila para llevar... Bueno, entonces aquí ya llegamos al río. Este, ahí está Chiqui. Yo tengo un par de cachos como los de la Chiqui. Son sapos, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo tenía un par, pero se... ¿Cómo dice? Se jodieron. Así como los cachos de Willy o de la Chiqui. Yo le llamo a sapos. Ah, sí. No, o sea que usted quiere un parásico. Ajá, para que no se me safe. Yo tenía, pero se jodieron. Ah, de veras, don Antonio. De eso está bien que compre. Ajá. Yo piso al patrón. Ah, está bien. Está bien. Yo sabe que él no se miente. Él no se miente. Bueno, ahí... Que ya mi moto pide reserva. Ahí le voy a dar para su gasolina. Ah, sí. Que ni saben qué le respondí yo. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? Gracias a don Erick. Usted ni peor que mi papá fuera lo que mi papá hace años. No le hizo conmigo mucho trabajo. Trabajar iba en el monte. Al morir, sí me dejó herencia. Porque uno dice que no. Yo me sentía a morir. Pero cuando él era joven, ay Dios. Cuidadito a la calle. Se lo mandaba 10, 15 minutos y ya. Si no yo a planazo me iba a tener. Pero esto fue duro, sí. La gente antes fue duro. Ahora, por eso nuestros hijos ya en mi casa nos hacen. A veces me he hecho yo cuenta también porque tengo hijos, ¿verdad? De antes fue duro. Fue duro, ¿verdad? Por eso no se acabe esto con nuestros hijos. Por eso es que ahí ustedes se los quieren... Nos quieren pegar. Ajá, nos quieren samatar. Sí, la verdad que sí. Es porque no, como no lo estamos viendo. No, es que la gente antes se le mandaba hacer un mandado, un mandado. Yo me acuerdo, mi hija de papá me decía. Mira, para las fiestas estás junto con tu hermano. Sí, si te da algo bailando con otro muchacho o él, ella con otro muchacho, te doy riata. Cuidada. Y como la gente hace, hay que hacer caso, si no, a Picasso me agarraba. A veces todavía hace caso uno también cuando me dice mi mami mandarte. Variado. No, pero mira, don Antonio está dando un consejo, cómo lo trataban a él muy antes, ¿verdad, don Antonio? Me pegaban con cable, con chile, todo lo de esos que vienen las ceniceras, ya seco. No, pero antes, antes. Que la gente antes tenía permiso de pegarle a los hijos porque no había ley. Ahorita hay ley para proteger, protección de los patobos. Pero por esa ley, nosotros de papá ya no hemos jalado mucho como es. Por eso se encuentran muchos maleros y torsionistas, cuantas cosas. Porque andan perdidos, son los mejores estudiantes más que uno. Porque cuando yo iba a la escuela, me mandaba a fin a llamar treleña de Malagán, amigo. Hasta que miraba que falaba el chicote. Entonces ahí se iba. Sí. Ajá. Y es que un par de grados estuve y ahora ya recibí uno de la pereza y de trabajar, lo que hacen, tiran a robar. Todos de Guatemala, eso. Varios amigos nos ponen a platicar, así que están en Guaten. Sí, es cierto, porque ya los unos de los papá nos jalaron. Era mí, sí me jaló. Mi hermana y yo crecimos de Baja Romana. Sí, ya. No, pues. Para las fiestas de San Juan Baxirta, tenía que... Mis primos o mis primos, este, nos avisaban, nos llamaban. Ahí viene mi tío, anden juntos, vayan, andamos. Dejaban bailar, luego que ahí viene mi... viene nuestro papá. Vayan, o si estábamos bailando los dos, vamos de pareja diferente. Nos íbamos a necesitar una mesa, tomar agua. La cerveza lo escondían. Porque a mi hermana le gustaba tomar, me invitaba a mí. Ah, ¿su hermana tomaba? Ajá. Sí, pero ahorita ya no tomó el gran Emanquil. Ah, sí. Ya levantó la mano. No, si eso está bueno también. Y todos los malos se mantienen, la pobre. Sí, la verdad no. Ayer fui, fui a ver los conditos. Ah. ¿Cómo dices? Ayer lo fui a ver. Ah, lo fui a ver ahí. Sí, permítanme un ene. Ajá, que lo fui a ver en su rolazo. Y en la motilla fui. Ah, sí. Sí, porque el carro le estaba fallando, ya en patrula, ahí se quedó. Solo llamamos a un, mi sobrino, llevó la moto y nos fuimos dos con mi cuñado a su rola. Y mi cuñado se engranó. Ayer lo vieron desde el papá de Estrellita, que hizo la cocina y yo, mi hermano, cuando empezó se la cocina. Ajá. Ayer lo iba conmigo. Ah, él andaba con usted. Ajá. Ajá. No, pero cuando estuve yo internado del rola, me buscaban también, entonces hay que ser así. Ajá, sí, ajá. Sí, es cierto, Antonio, bueno, y entonces si tenés algunas palabras que decir, William. Sí, pues, del tiempo de antes, pues, era canijo, va, pero ahorita, ahorita ella ya se está calmando todo, va, pero ni modo hay que agradecerle a nuestra mamá también, porque es nuestra mamá, verdad. Ah, sí, le ha costado a la cría y todo. Sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. Eh, ¿cuáte? Ah, pues, la verdad que sí tenías razón, antes los mamaban, los papás, que pegaban a los abuelos, porque a la ley el mamaba. No, así venía la cadena de antes. Ay, que hace el escaso. Es que antes eran más estrictas las abuelas. Sí, para los abuelos, los abuelos les pegaban a los papás, entonces el papá los pegaba a otros, pero ahorita nosotros ya somos, ya más ruín, más perdón. Ahora es raro al niño o niña que obedecemos, obedecemos todos nosotros, ¿verdad? Nosotros también ya estamos grandes, pero igual hay un mando siempre de mamá y de papá de uno. La verdad es que sí, sí es cierto. Ajá, pero ya ahorita... Están haciendo cosas mal, pero así malaconsejar a una hija nos sirve. A mí antes cuando me pegaste, su papá salía corriendo. Con algo que usted tiene su marido, su mamá, su papá, malaconsejable, ya tiene hijos y todo caso el papá va a ayudar con los hijos, ¿verdad? Con eso sí. Yo tengo mis dos hijas, algún día que se acompañen, se acompañaron con un bolo, consejo, les doy con un, con un madero, con el que ella quiere, pues si ella lo quiere, que puedo hacérmelo, y no viajar con él. Acaso yo le voy a quitar los gustos a mis hijas, ¿verdad? Sí, la verdad es la verdad. Ajá, las hijas son para los muchachos en barrio, pero le hay que dar el consejo, ¿verdad? Sí. Y si no tomaron consejo, hay que, miren, que se los lleve al río donde estamos ahorita. Don Antonio. Sí, no, pues la verdad que lo que cuenta don Antonio es bien, para mí es un bonito consejo lo que usted dio de que sus papás como lo trataban antes, porque ya ahora ya los papás ya no son igual a como antes. Como te vuelvo a decir que los abuelos ya no jalaron a, pongámosle que hay papás o abuelos débiles no jalan a los hijos, y ahí los hijos tienen sus hijos, sus nietos si vienen, entonces ya viene la cadena ya más manos, y por la ley que está ahorita que no puede tocar a los niños, pero dicen los policías, miren, pues, como que no, esos hijos los pequeños no les encargo, jalo un chico así. Están leyendo, entonces yo de cólera, a ver que agarro piedra, pues no les tiro, solo lo agarro, pues no les tiro, para mí no me arrepiento. No, parate pues, y está leyendo, mejor tiro la piedra a un lado. Pero después a los niños les da risa también, los niños también les da risa después. Yo voy a poner de uno, ven, me pegaron, y ya ven, mi gente. Bueno amigos, entonces vamos a dejar este video por acá, y nos vemos en un próximo video, donde vamos a estar lavando, así es, bendiciones para cada uno de ustedes.